¿Cuáles son esas características, esas virtudes que debe reunir un líder en el mundo tan competido de hoy con tantos niveles de incertidumbre, con tantos retos, con tantos desafíos? Pues bueno, esa es la conversación que voy a tener hoy con mi amigo Fernando Vélez, chileno y viaja por todo el mundo compartiendo esos temas tan interesantes. Fernando, bienvenido a nuestro programa de televisión y obviamente yo pensaría que empecemos a hablar sobre el tema de la comunicación y el liderazgo porque hay unos elementos claves para el líder de hoy. Mira, bueno, yo te diría que hoy día un líder que sepa comunicar, un líder que tiene que comunicarse primero con el mismo, un líder que tenga claridad absoluta sobre lo que es lo interpersonal, que es conmigo, y después con el otro, que es lo interpersonal. Yo creo que un líder que sabe comunicar, un líder que sabe difundir, que sabe articular acciones, que instala confianza, que invita al sentido y que genera un espacio de cuidado organizacional. Yo creo que dentro de todo eso que menciona que es muy importante, ese tema de tener un sentido, tener un propósito en la vida, saber para qué se está levantando cada día y esa visión, ser capaz de transmitírsela al otro es fundamental. Es que es gravitante porque finalmente los seres humanos trabajamos con emociones, las emociones predisponen a la acción, por eso es que se habla de líderes que tienen que diseñar estados emocionales, que tienen que pasar de comunidades de trabajo, comunidades de aprendizaje, y en donde finalmente yo te diría que instalan una dimensión ética diferente, un espacio de desarrollo individual y grupal también. Entonces, la comunicación yo te diría que es un parlante que transforma el espacio colectivo y a la vez, por supuesto, desde un escuchar activo relevante. Fernando, me parece súper clave lo que usted menciona del manejo asertivo de la emocionalidad, porque ahí hay un mundo entero por explorar. ¿Qué clave le daríamos a los líderes de hoy para que esa emocionalidad sea muy bien manejada? Mira, se habla mucho del liderazgo resonante, que es un liderazgo que es el líder que sabe o no sabe entregar la información. Un líder que te entrega una mala noticia, pero con la desesperanza, obviamente genera un descalabro organizacional. En cambio, si hay un líder que te articula un sueño, pesa la adversidad, obviamente la reacción es otra. Por eso es que el comunicador, o sea, un líder es 100% comunicador, porque modela también estados emocionales y a la vez también mueve la organización a una emoción que puede ser de mayor proactividad, por ejemplo. Y pienso que esa comunicación debe ser, Fernando, muy estratégica, en el sentido de que no es una comunicación uniforme, sino que tiene que ver con cada segmento de público, inclusive con cada persona en particular, porque cada uno tiene una emocionalidad, unas expectativas, una realidad diferente. Mira, a ver, te doy un caso. Hay una empresa en Chile que tiene los muros muy bajos. Tiene los muros bajos porque la gente está todos conversando y la información fluye entre todos. Entonces, para el líder, lo importante es que la información genere un entendimiento colectivo. Informar, dar y comunicar y entenderse. Él está en el entendimiento. Y desde esa práctica, en donde participan todas las reuniones, manejan la información, obviamente el empoderamiento a las personas es diferente. Por eso es que es un líder que tiene plena confianza en su equipo, porque su equipo está al tanto de todo y a la vez está motivado y obviamente eso va sumando en el campo emocional. Bueno, le voy a tocar aquí un tema que yo creo que se va a emocionar, le van a brillar los ojos, que es el de la resiliencia, que a propósito es el nombre de su último texto, de su último libro, que ya está en el mercado. ¿Liderazgo y resiliencia? Bueno, todo. Imagínate que el liderazgo lo que hace es articular un sueño y convoca y genera movilidad. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de cuidar a las personas, de transformar un espacio de adversidad en un espacio de posibilidades. Estamos en un escenario que es tan dinámico, tan dialéctico, tan movido y tan lleno de crisis, que si no tenemos una organización cuidada y fuerte, flexible y adaptativa, va a colapsar. ¿Qué es lo que hace el líder? Instala un sueño y obviamente trabaja para fortalecer en forma verosímil y consistente esa organización. Fernando, este programa lo ven en Iberoamérica miles y miles de emprendedores, gente que tiene un sueño y lo está realizando. Entonces me parece que es importante hablar de que ese liderazgo a veces parecería que aplicara solo a las grandes organizaciones, ¿no? Esto es transversal a todas las empresas, así sea de mil empleados o de dos o tres, como empieza casi siempre un emprendimiento. Bueno, yo supe que Colombia tiene más de un 95% de pymes, que es liderazgo. Yo creo que tengo una real conciencia de quien soy como ser humano, de estar empoderado y literalmente seguir mis sueños, de apelar a un carisma, etimológicamente carisma en luz propia y desde ahí, por supuesto, emprender acciones. Un líder, una persona que cuando ve problemas, ve soluciones también, que tiene una capacidad de rediseño de las situaciones mayor al promedio y, por supuesto, también tiene un compromiso que está conectado con el sentido, que es algo profundo, que mueve, es movilizador y que tiene una emocionalidad que está conectado con el optimismo, con el entusiasmo y yo diría con el poder que tenemos todos de estar en el campo más de la expansión que de la contracción. Fernando, creo que otra característica que debería tener el líder en la época actual es lo que tiene que ver con saberse rodear muy bien, o sea, tener cerca gente, de verdad que tenga esa visión, que la compartan, pero además hacer alianzas y buscar diferentes tipos de formatos que les ayuden a crecer de forma sinérgica a todos. Bueno, yo creo que ese es un elemento central. El líder arma un equipo, pero obviamente que también deja ser, da espacio, hace que la gente florezca. El líder yo te diría que es una persona que diseña espacios laborales donde cada uno desde su diversidad más absoluta tiene un grano que aportar. Entonces yo te diría que el líder se conecta con el poder de la diversidad de toda la compañía y a la vez también, por supuesto, que tiene un sueño que tiene que ser lo común. Desde ahí yo diría que hay un espacio de aprendizaje fuerte para los líderes latinoamericanos que a veces yo creo que están en liderazgos antiguos y que hay que desafiar. Liderazgos que están más en la coerción, en el control y tal vez hay que llevarlos a espacios de intervención donde están más conectados con espacios emocionales, donde articulan el sentido, la confianza y el empoderamiento de las personas. Fernando, ¿cuál es el mensaje central que deja su libro sobre resiliencia organizacional? El mensaje central es, estamos en momentos complejos, de alta incertidumbre. El otro día vi una revista colombiana que hablaba de las crisis que vienen y en ninguna página vi que se hablara de cómo fortalecer a los equipos de trabajo. Entonces si yo tengo un equipo débil, cuando llegue la crisis me va a desplomar. Mi apuesta, mi libro y yo como consultor y coach internacional es cómo fortalezco a los equipos de trabajo para que en momentos buenos y malos sostenga los desafíos y salgan adelante. Cómo hacerlo flexible, adaptativo, entendiendo que tienen que aprender, desaprender y reaprender en estos tiempos de incertidumbre. Y la buena noticia es que esos tiempos de crisis son el mejor momento para cohesionar el equipo, para fortalecerlo, para diseñar estrategias que después cuando salgamos de la crisis pues la vamos a sacar del estadio. O sea, ojo, y hay empresas que muchas veces la crisis van a retroceder si es que no están preparadas. Yo pienso que una organización no es solamente tener claro el negocio, sino que tener claro el equipo de trabajo que uno tiene. Cuando están las crisis es donde uno ve qué equipo tiene. Y yo diría que acá va a haber que aprender a construir equipo consistente, coherente. Y eso es el resultado de un buen líder. Bueno, un mensaje final, Fernando, para todos los emprendedores, empresarios que nos ven en diferentes países de Iberoamérica. A ver, yo lo he dicho muchas veces y las veces que he venido a Colombia. Este es un país espectacular, altamente resiliente, muy creativo, que tiene todo tipo de recursos para emprender. Que tiene un capital humano espectacular, que en Chile los persigue porque están muy bien valorados los colombianos. Creo que lo tienen todo para hacer empresas sanas y poderosas. Todo, yo lo veo todo, todo. Y el punto es desafiar los paradigmas que tenemos de cómo entendemos los equipos de trabajo y de cómo construimos organizaciones que estén dispuestas a emprender el día a día sin miedo. Y yo diría con entusiasmo. ¿Algunas recomendaciones así muy prácticas para ellos? A ver, sí. Primero, construir identidades potentes. La identidad del quien soy yo como organización. Yo veo la identidad desde la participación, la emoción, el liderazgo y el conocimiento. Cómo construimos un quien soy potente. Por otro lado, cómo fortalecemos la comunicación. Salir del plano informativo y no el plano comunicativo. Cómo salir del liderazgo capataz y no el liderazgo coach. Cómo entender que hoy día lo único que hay que hacer es aprender. El conocimiento y el aprendizaje es lo que genera organizaciones flexibles. Desafiar las prácticas y también entender que los nuevos paradigmas vienen con nuevas preguntas y con nuevos ojos también. Fernando Vélez Montero, aquí en nuestro programa de Televisión Negocios. Fernando, muchas gracias. Un gusto y muchas gracias por esta entrevista. Este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!